¡Suscríbete al canal! de la Universidad Nacional Abierta Dirección de Investigación y Posgrado Centro Local Barinas Antes de iniciar esta presentación debemos definir qué es la cadena de suministro Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente Se incluye no solamente al fabricante y proveedor sino también a las transportistas y almacenistas vendedores e incluso de los mismos clientes que conforman ese conglomerado tanto del público interno o externo de la organización Ahora bien, tenemos unos tipos de cadena de suministro que son los clientes, detallistas, mayoristas, distribuidores, fabricantes, proveedores de componentes y proveedores de materias primas De acuerdo a Chopra 2010 citamos, una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de la solicitud de un cliente La cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor sino también a los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle o menudeo e incluso a los mismos clientes para poder satisfacer sus necesidades Después de haber definido la cadena de suministro hemos llegado a la empresa que vamos a estudiar Industria de la construcción andina, empresa venezolana La industria de construcción es un área vital e importancia para la economía de nuestro país Muchos la consideran más que una actividad, un verdadero motor que impulsa el progreso económico de nuestra sociedad Ahora bien, un sistema productivo como el de la construcción se caracteriza por la transformación de insumos y recursos en productos deseados En la construcción de principales recursos o entradas que se insumen a este sistema productivo son los materiales, las manos de obra, la maquinaria y el trabajo de equipo Ahora bien, esta empresa seleccionada existe una mala logística de abastecimiento En relación a lo anterior se plantea determinar los principales problemas logísticos de abastecimiento de esta organización de construcción y cuáles podrían ser algunas propuestas para mejorar Acá vamos a ahondar sobre la mano de obra, los diseños, administración y la parte logística que puede ser un elemento fundamental para mejorar el funcionamiento de esta empresa de construcción andina Vamos a estudiar los servicios al cliente, inventario, suministros, transportes, distribución y almacenamiento En este sentido, para mejorar el tema de abastecimiento las propuestas a las empresas constructoras se encuentran los niveles de manejo empresarial Acá nosotros vamos a definir estos cuatro elementos Primero, la estrategia En este nivel se definen aspectos o temas de tipos estratégicos para el manejo de la gestión logística del abastecimiento y la gestión de compra En este nivel se tomen decisiones muy importantes como son compras de productos, definición del tamaño, del inventario total, diseño del sistema o control de inventarios objetivos y estrategias para cada tipo de compra En la parte táctica se consideran determinación de los procesos, mejoras y organización para llevar a cabo las tareas de abastecimiento definición de los requerimientos, selección del proveedor, tácticas de negociaciones y control del proveedor En la parte operacional se definen aspectos de tipos operativos como son operaciones de órdenes de pedidos control y verificación de pedidos para que cumplan los requerimientos estipulados a niveles tácticos cancelación de facturas y por último recolección, medición y análisis de datos que conforman dentro de esta industria de la construcción andina Propuesta de mejoras estratégicos, prevención de las compras Una de las propuestas que nosotros queremos hacer como maestrantes a las empresas constructoras andinas es que ellas experimentan ciertos problemas en los trabajos de obras de proyecciones es decir, de proyectos de construcción debido a la falta de materiales requeridos Para ello se recomienda que se clasifique su portafolio de compras Estas mejoras se trabajan siguiendo los cuadrantes del modelo de Kraling En primera instancia tenemos los productos multiplicadores Este cuadrante, las empresas constructoras deben incluir los materiales que tengan un impacto importante en los resultados y para los cuales existen muchos proveedores Como por ejemplo el vidrio, el mejoramiento surge cuando se buscan proveedores que ofrezcan el mejor precio En segunda instancia tenemos productos rutinarios En este cuadrante los insumos tienen un impacto menor en los resultados cuando existen muchos proveedores Por ejemplo, puntillas, alambres, entre otros El mejoramiento ocurre cuando se agiliza el proceso Otra instancia tenemos el punto número 3 que son los productos críticos En este cuadrante se sugiere a las organizaciones o empresas constructoras en este específico Incluir insumos que tienen impacto bajo en el resultado en el caso que se presentan pocos proveedores Como por ejemplo el cemento El mejoramiento ocurre cuando se encuentran productos alternativos De forma que se produce la posibilidad en que el proveedor incumpla Y por último tenemos productos estratégicos Este cuadrante se recomienda clasificar los materiales que tienen un impacto alto sobre el resultado Cuando se tienen pocos proveedores El mejoramiento ocurre con la relación que se pueda tener con los proveedores, establecimientos, alianzas Y compromisos de colaboración Aquellos materiales presentes serían el acero, el concreto, el ladrillo, entre otros Y el táctico sistema clasificación ABC Se toman en cuenta en los materiales de alto valor, bajo y mediano valor Después de haber aprendido las estrategias de previsiones de compras De la industria de construcción andina Hemos llegado a este cuadro que es adaptado de SERPEL 2002 Que está distribuido en tres elementos fundamentales Materiales de alto valor, mediano y bajo valor En el aspecto de alto valor tenemos el control Que es más preciso Revisiones periódicas Seguimientos estrictos para evitar demoras Tenemos una prioridad que es reducir los pedidos y cantidades de inventarios Tenemos un procedimiento de pedido Que es cuidadoso con las determinaciones precisas De cantidades y revisiones frecuentes En los materiales de mediano valor Tenemos un control que es normal Una revisión periódica Tenemos esas prioridades que son procedimientos normales Y procedimientos de pedido Que es totalmente normal Y por último materiales de bajo valor Un control más simple Grandes cantidades de inventarios con grandes pedidos Registros mínimos ¿Cuál viene siendo su prioridad? Más baja Y por último el procedimiento de pedido No se calculan cantidades Órdenes en grandes cantidades O total De una vez En otro orden de ideas La industria de construcción andina Debe estar inmersa Dentro de las políticas de seguridad industrial Dictado por la LOPSIMAT Por su interfaz de desenvolvimiento La ley orgánica de prevención Condiciones y medios ambientes de trabajo Junto a su reglamento Establecen a las instituciones Normas y lineamientos En materia de seguridad y salud Regulan tanto los derechos Como los deberes de los trabajadores Y empleadores Además de la aplicación De las posibles sanciones Por incumplimiento de la norma En este sentido La LOPSIMAT En sus artículos 61 80, 81 y 82 Acuerda Toda empresa Establecimiento Explotación O faena Deberá diseñar una política De elaborar e implementar Un programa de seguridad Y de salud de trabajo Específico y adecuado En sus procesos Cuál debe ser presentado Para su aprobación En el Instituto Nacional De prevención y salud Y seguridad Laborales Por otra parte Es importante destacar Que el trabajo De construcción Es donde mayormente Se produce cantidad De accidentes laborales Debido a la existencia De innumerables factores De riesgo Que pueden incluir En la salud De trabajadores Y por ende A la empresa Reflejándose en sus costos Entre ellos Cabe mencionar El trabajo realizado A la intempere Multiplicidad de oficios Y ocupaciones Estos factores Pueden ser Microorganismos Infecciosos Polvos Humos Calor Frío Ruido Y vibraciones Laborar En terrenos Irregulares En riesgos De caídas Realización De esfuerzos físicos O movimientos repetitivos Jornadas de trabajo Con ritmo intenso En vista A esta situación El problema De mayor Envergadura Que se detectó Fue la capacitación A los empleados Para Sobre el cumplimiento De la ley Orgánica De prevención Condiciones Y medio ambiente Del trabajo LOPSIMAT Año 2005 Es por ello Que dentro De esta normativa Se plantea A la organización Mejorar Los procesos De gestiones Es decir Tener una formación Constante Y periódica A sus empleados Para sus beneficios Tenemos Una política De seguridad Y salud mental Para poder prevenir Cualquier tipo De catástrofes Y también Mantener Lo que es La higiene Y el buen Desenvolvimiento De cada uno De los colaboradores De las organizaciones Y por último La capacitación Constante Del personal Para que tengan El mayor Funcionamiento De los procesos De gestiones Que existen Dentro De esta industria Y finalmente Podemos Ejemplificar En esta presentación Los instrumentos De capacitaciones Laborales Que nosotros Planteamos A la empresa Poder tener Mayor Captación Y capacitación De formación Mediante Seminario Talleres Y cursos Conversatorios Con todos los empleados Para tener Mayor Conocimiento Sobre la ley Y sobre todo En la política Y seguridad De salud Laboral En primera instancia Tenemos la actividad Número uno Que es Tener Un antecedente Histórico La ley de prevención En condiciones De medio ambiente De trabajo De la norma LOPCIMAT Y los deberes Y derechos Que debe tener Cada uno De los empleados Esto puede ser Una formación De cuatro horas Actividad Número dos Deberes y obligaciones Del patrono Y los trabajadores Cotización Cálculo Requisitos Que debe cumplir Con el patrono Para estar al día Con la ley Esto puede ser Un seminario De cuatro horas De formación Para que ambas partes Del público interno Que conforma la empresa Pueda tener La información Completamente La actividad Número tres Tenemos La legislación En materia De seguridad Y salud Laboral Acá pues Es un contenido Sobre la política Elaboración De la nueva Leyes Y normas Que benefician A los empleados Y sobre todo El funcionamiento Laboral Para que puedan Estar en armonía Y sobre todo Poder estar En buen clima Organizacional Esto puede ser Un taller De cuatro horas También tenemos Otro tipo De formaciones Que es Comité de seguridad Y salud laboral Un seminario De cuatro horas Y por último Accidentes Definición De categorías De daños Por accidentes Notificaciones Seguros Condiciones Laborales Programas De seguridad Y salud Laboral Infracciones Y sanciones Un taller De ocho Horas Y finalmente Con esta capacitación Y siguiendo el mandato Que dispone La constitución De la república Boliviana de Venezuela En su artículo 87 Al señalar Que el trabajador Debe desarrollar Sus actividades En condiciones Seguras Higiénicas Y saludres Que garanticen Su bienestar Material Moral E intelectual Se establece La importancia Del medio ambiente Y condiciones De trabajo Como un derecho Irrenunciable Y obligatorio Cumplimiento Por el patrono Del sector Público Y privado Dando así La relevancia A lo que debe ser Un verdadero Estado De derecho